Aplausos 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 ¡Los de los animales son las ganas de la paz! ¡Yos! ¡A mí me encanta! ¡Los de los animales con el mundo más frío que la cuarta! ¡Era el cuarto! ¡Bravo con el sexto! ¡Suscríbete al mar de pata! ¡Qué lejos! ¡Soy la voz de la patria! ¡Para los que te ponen a la defensa de una manera! ¡MC listo! ¿Qué? que te voy a marchar una balada de semana y siempre, mira, que te hace daño con todo mi nuevo, aquí te ves el feliz año, el feliz año y que más te da yo hoy voy a ganar esta batalla mira, que voy a ganar tanto los tres a ver cuando has dado a las nueve veces me refiero a todos los dos, a ver cuando te sigas esto es lo que tengo, hoy me da vida así que lo digo, tú me vas a comer lo que tengo debajo de lo mismo mirá, 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 mirá yo soy el presidente el nuevo maestro yo soy el liderazgo, ya lo siento que me requiero tu gana y tuve el defecto yo se lo talle vuelto activado si este es mi momento mira, desde el masacre me recortarás todo tu tiempo mirá, me saben las culturas y el final yo aquí te voy a masacrar no pido ni mucho a los pasos pero me recortarás todo el que llegue se le llama Marte mira, activado yo lo respondo mira, me escucho con eso me hago el sordo mira, tengo varias tapones pa' que te calles la pena con el radio así pone a los tapones mira, como lo suelto mira que destruyo me haces mi momento mira, este de masacre de e-a-g-e-e-e-e-e este sinopacas no lo he copiado con ustedes te voy a alejar Y por eso tu mordo no crees Mira, y así lo hago, te vuelo hacia mal y eso después No, es que tiene mucho gancio Por eso el asfoto Mira, y mucho chaval, yo tengo el despoto Mira, y bueno, lo hago en un vídeo Así que mierda te pasa, bebé Esta dosis, esta dosis Y así lo digo Mira, el ingeniero se le llama estilo Mira, y así lo hago, lo que te viento No está bordo, es ancho de esfuerzos Y así lo hago No te digo, te pido Lo voy, que pasa Lo voy, que pasa Yo, mira Mira, estoy viendo el marco Todas das tomas, por eso No te quiere recordar el estilo Todo como el suelo Sabes que tú, oigo, tienes que ser gente No quieres dejar como el suelo porque el suelo es la mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!